Ajusta las argollas, las escuelas, donde no acodille travieso, ya lo sabe señores, vamos a vivir el espectáculo señoras y señores, es la capital del jaripeo, es colusa, así es que vámonos preparando señoras y señores, travieso, comienza la cuenta defensiva, muerta señores, viene la batalla, ahí está impresionante, ahí está la lucha del hombre contra la bestia, señoras y señores, se vive la emoción, se eleva poderoso, le sigue el ritmo, le sigue la jugada, travieso, travieso, sigue, el de Colima señores, señores jueces, ahí están checando los pormenores, caporales, venga la lluvia de las dos cabeceros, ajusten, amaren a la bestia, el aplauso, les presenta la colusa, el travieso tiene la primera, sí señores, ahí está el espectáculo, comienza, comienza a vivirse, comienza a sentirse, uno de los grandes se hace presente de Colima, el travieso cruzó la pierna, y tiene la ovación, de Colusa, California, la capital, así lo vive, así lo gozamos, señoras y señores, esto, esto apenas es el principio, de un espectáculo que nos espera, a lo grande, sí señores, ahí los señores jueces, comienzan, a hacer su conteo, a tomar calificaciones, para que el travieso de Colima, vaya, vaya acumulando sus puntos, en esta primera monta, cuidado muchachos, hay que asegurarlo, señores ganaderos, y rápidamente metemos el que sigue, asegúrenlo, metemos el que sigue, lo limpiamos, y nos vamos así, de esa manera que fluye el jaripeo, porque...